¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la última biseria, esta vez vamos a trabajar copa a dos manos y lo vamos a cuidar con lagartijas. Vamos a comenzar, ok, tus brazos vas a pegarlo lo más que puedas a tu cabeza y vamos a bajar hasta 90 grados para evitar alguna lesión en el codo. Estiramos y bajamos a 90 grados. Hay que cuidar mucho que no despegar la espalda del respaldo, tus piernas bien plantadas en el suelo o en el banco para evitar tener un mejor apoyo y ahí quedamos. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el último ejercicio, vamos a trabajar lagartijas, vamos a comenzar en esa posición, abrimos tus brazos un poquito afuera de la altura de tus hombros, tus rodillas pegadas al suelo, aquí es opcional las rodillas y tu espalda recta, saca un poquito tu cadera, ahí está, baja, ahí está, subimos y bajamos. Muchas personas primero lo que hacen es bajar lo que es el estómago y después bajamos el pecho, podemos ocasionar una lesión en los lumbares, hay que siempre mantener tu espalda recta, si se te hace muy fácil podemos hacer la opción 2, levantando tus rodillas del suelo y completamente cargar con tus brazos, ok, ahí seguimos y a darle. ¡Gracias!